Los días de semana tenemos tres maestras comunitarias que son las que trabajan en los hogares con los chicos apoyando sus trayectorias escolares y después sí, los sábados tenemos estas actividades que son cuatro talleres que tenemos. El taller de ajedrez que está a cargo de Claudio Frías, tenemos el taller de ciencias naturales con orientación en cocina que lo tienen a cargo dos maestras comunitarias, María Fernanda Martínez y María Belén Durán. Después tenemos una maestra puente que es de jardín a escuela, que es Nati Rodríguez, que es el que hace su tallercito de jardín, ella no tiene definido. Y después tenemos otro taller que es letoescritura, que lo tiene a cargo Liliana Lagos y el taller de música que está a cargo de Lucas Cabaloto. En la semana tenemos más o menos 32 familias que son las que estamos acompañando con las maestras comunitarias y los fines de semana vienen alrededor de 60 chicos, a no ser que se hagan eventos especiales, que ahí sí empiezan a venir 80 como festejos del Día del Niño, festejos patrios. Están viniendo todos los sábados, venimos a las 9 y nos vamos a la 1. En realidad, cuando comenzamos, comenzamos con 20, 20 chicos que venían los sábados. Y bueno, ahora gracias a Dios ha ido aumentando año a año y ya ahora se han incorporado alrededor de los 60. Digamos que esta invitación de Corpico sí está buenísima porque en realidad ellos hoy van a hacer una actividad diferente a todos los sábados. Contanos un poquito cómo es la realidad de acá del barrio. No, la realidad, bueno, es como en todos los barrios y como la situación se está viviendo en este momento es difícil. Bueno, hay muchas madres que están solas con sus hijos y tienen a cargo, en algunos casos, varios chicos. Entonces, bueno, la realidad por ahí se hace difícil. Entonces, por ahí, muchas veces nosotros entendemos que la prioridad de esas familias a veces no es la escuela, sino es como comer todos los días. Entonces, bueno, en eso que trabajan las maestras comunitarias, acompañando las trayectorias escolares de los chicos, para que ellos no se atrasen, para estar con su familia. Y bueno, las visitas se hacen una vez a la semana, una hora a cada familia. Pero en realidad esto es una política socioeducativa, que viene de nación, pero se está dando respuesta. Y las familias al principio también se mostraban como un poco más reacia al programa y eso, pero ahora, por suerte, ya no. Ya nos abren las puertas, charlan con nosotros, nos preguntan cosas. Incluso las maestras comunitarias son las que están en contacto continuamente con las maestras. Entonces, ellas son las que llevan, digamos, muchas veces lo que las maestras dicen o en dónde hay que apoyarlos o eso, y son las que hablan con la familia. Bueno, ¿cuánto tal vez, eh? Te he estado buscando a ti, debido a que yo, y con ti. ¿Cómo se levanta?